¿Te imaginas ir al supermercado o ir a la farmacia y que te devoran dinero por las compras que haces ahí? Bueno, llegó a la Argentina Gelt, una aplicación que nos devuelve dinero por las compras que hacemos. Sí, como escuchaste, nos devuelve dinero por las compras que hacemos. Sobre eso vamos a hablar en este video. Bueno, en este video vamos a hablar de Gelt, que recién termina de llegar a la Argentina. Es una plataforma, como le decían a intro, que nos devuelve dinero por las compras que hacemos en supermercados y en farmacias. Gelt es una plataforma, no es nueva, ya hace desde 2015 que funciona en España y en otros países. Gelt cuenta con 2,5 millones de usuarios activos en este momento. Y lo que hace es muy simple, nos creamos una cuenta. Una vez que nos creamos una cuenta dentro de la aplicación, tenemos diferentes supermercados que están adheridos a esta plataforma. Por ejemplo, bueno, yo ahora en este momento estoy en la ciudad de Rosario, ya la estuve probando. Y tengo cerca justo un supermercado Cotto. El supermercado Cotto, y ahora le voy a mostrar, bien cuando le muestre la aplicación, cuáles son los supermercados o farmacias que están adheridas a Gelt. Tienes un catálogo de productos. Si vos compras esos productos que te muestra en ese catálogo, te dice cuánto dinero te devuelve por cada compra. Bueno, compras los diferentes productos, digamos, es tu compra normal y dentro de esa compra, si elegiste alguno de los productos que te devuelven dinero, que ellos lo llaman cashback, cuando volvés a tu casa, escaneás el ticket, que ahora lo vamos a hacer, porque tengo un ticket acá, miren, en la mano del Cotto. Cotto no pagó por esto ni Gelt tampoco, por las dudas, claro. Se lo estoy mostrando porque me parece una buena alternativa para ahorrar dinero. Y como les decía, una vez que juntamos dinero, vamos ahorrando, se nos va acumulando nuestra cuenta de Gelt. Cuando tenemos un total o un mínimo de mil pesos, o podemos ahorrar más de mil pesos dentro de la aplicación, podemos retirar ese dinero de cualquier cajero de la red Banelco o Link. Así como escucharon, sin tarjeta de débito, sin ninguna transferencia, ningún banco, nada. Nos dan un código, lo ponemos en el cajero y retiramos el efectivo. Y ustedes estarán pensando, está buenísimo, ya me la voy a bajar y les voy a dejar el link, bájenla del link que la voy a dejar de referidos, que van a tener beneficios y demás, si lo bajan con mi link de referidos. Así que va a estar en la descripción y también una nota de Geek News si quieren entrar en detalles y también van a encontrar el link para descargar la aplicación. Todo eso lo voy a dejar en la descripción. Pero ustedes seguramente estarán pensando, ok, me devuelven dinero por mis compras, digamos, me pagan por ir a hacer compras y qué tienen a cambio ellos por esto, digamos, por qué lo hacen, son gente buena que llegaron a hacer. No, en realidad esto, si lo ponemos a analizar un poquito, es bien simple o no, depende. Ellos lo que obtienen son datos, información de compras, de productos, pueden analizar qué productos se venden más y ellos obviamente esos datos, los calculo, estuve investigando, se los venden a las empresas, deben hacer investigaciones de mercado y a cambio nos pagan a nosotros por eso. Así que hoy en día, y más como está la situación en Argentina, cualquier posibilidad para ahorrar dinero es más que bienvenida. Así que bueno, por eso les traía al canal esta aplicación, Geld, que seguramente puede ser que las haya escuchado porque salió en medios masivos por todos lados. Pero si no la conocías, bueno, es una excelente oportunidad para que te hagas una cuenta y empieces a ahorrar inmediatamente con tus compras. Bueno, ahora lo que les voy a mostrar, vamos primero, como siempre estamos acostumbrados, vamos a analizar un poquito la web para ver cómo se presentan ellos aquí en Argentina y después les voy a mostrar la aplicación y vamos a cargar un ticket. Yo ya cargué uno previamente, pero vamos a cargar uno nuevo. Así les muestro el paso a paso y vean lo simple que es ahorrar con Geld. Vamos a su página web. Acá estamos en la página de Geld, como ven, geld.com. Gana dinero en efectivo, comprando tus productos preferidos en el supermercado y como les decías, la aplicación está en Google Pay y en Apple Store. Nuevas promociones todas las semanas. Este es un detalle que no les dije. Acumula cashback y sacarlo en efectivo en cualquier cajero. Funciona en las principales cadenas de supermercados. Click para ver cuáles. Bueno, acá los tenemos, pero eso les voy a mostrar bien desde la aplicación que está mucho más interactivo. ¿Cómo se usa? Y como les expliqué recién. Uno, compras en supermercados adheridos. Todos los viernes hay nuevas promociones de cashback. El cashback es el dinero que te devuelven. Fotografía el ticket fiscal desde la app. Se sube, ahora les voy a mostrar bien cómo se sube el ticket desde la aplicación. Y cuando juntas o acumulas un mínimo de mil pesos, vas a un cajero automático y retiras sin ningún tipo de tarjeta de débito ni ninguna tarjeta especial. Descubrí nuestras promociones. Bueno, y ahora esto lo vamos a ver bien en detalle dentro de la aplicación. Bueno, ahí teníamos la primera impresión de su página web de cómo se presentaban. También les voy a dejar un link de la nota que escribí en a Geek News por si quieren ver en detalle y demás cómo se utiliza. Y ahora sí, nos vamos a la aplicación. Les muestro cómo es la interfase, cómo se utiliza y cargamos el primer ticket. Bueno, acá tenemos la aplicación. Vamos a abrirla. Geld. Una vez que se crean la cuenta, lo que van a ver es esto. Y pueden ver los diferentes productos y cuántos nos devuelven por cada producto. Pero si nos vamos a explorar, acá podemos elegir, bueno, nuestro supermercado que tengamos cerca o el que habitualmente hagamos las compras. Por ejemplo, yo le hablaba recién que fui al Coto, entonces toqué Coto. Y acá empiezo a ver las promociones que hay en este supermercado. Y estos son los productos. ¿Ven los que tienen el tilde verde? Es porque ya lo compré y ya recibí un cashback por esos. Ustedes pueden ir mirando acá y cuando hacen las compras, eligen estos productos por el cual le van a devolver dinero una vez que ustedes escaneen el ticket. Les voy a mostrar, miren, vamos para atrás. Mi cashback. Yo ya tengo acumulado 225 pesos. Es el dinero que ya tengo, que fui juntando. Si toco sobre eso, acá tengo lo que fui ganando y por qué. Hay, bueno, como les dije, primero te dan 250 pesos. Les voy a mostrar cuando te quedas en la aplicación por diferentes desafíos que vas cumpliendo. Pero fíjense que hay, bueno, compré rumba, unas galletitas, fideos luchetti, arroz dos hermanos. La plata que me fui dando por cada uno de ellos. Vamos para atrás y si vamos otra vez a explorar. Perdón, vamos al inicio. Ves desafío GELD, 250 pesos los primeros 7 días. Y puedes, bueno, usar un cupón GELD, ver el tutorial, subir tu primer ticket. Bueno, acá te pide un paquete de arroz o fideos. Esto todavía no lo hice. Si haces estos primeros desafíos, juntas 250 pesos. Yo, los que tienen el tilde en verde, ya lo hice. Bien, después, si ustedes quieren seguir ganando dinero, pueden invitar obviamente también a sus amigos. Invita y gana y comparten su código, su link y van a ganar 25 pesos por cada uno que se sume a GELD. ¿Y cómo subimos un ticket? Es muy simple. Lo que tenemos que hacer, por ejemplo, acá tenemos como para escanear un código QR. ¿Vieron acá? Lo seleccionamos. Y te va a preguntar, ¿en qué cadena hiciste tu compra? Bueno, yo el ticket que tengo ahora lo hice en el Coto. ¿Fui al supermercado? Ah, porque también se puede comprar online o por delivery. También esas ofertas entran si lo hacemos por estos medios, ¿sí? Así que esto es buenísimo. También podemos comprar desde la plataforma online por delivery o de forma presencial. Bueno, yo fui al supermercado. No pierdas dinero. Saca una foto del ticket donde se vean las promos que vas a usar. Acá tengo una sola, ya les adelanto. Bueno, acá tengo el ticket. Lo vamos a escanear de la forma más prolija posible. Ahí está. Y bueno, se ve todo perfecto. Vamos a ponerle enviar. Y cuando le damos a enviar nos va a decir qué producto de la lista acá que acabo de subir el ticket es el que está en promo. Y yo, el que está en promo es... O sea, acá está. Luchetti Premesca de Chipa. Eso es lo que compré. Lo seleccionamos y subir ticket. Felicitaciones. Solicitaste 45 pesos, que es lo que devolvían por esa compra. Y esto es muy importante. Conserva tu ticket por seguridad. Si no, bueno, hay que enviarlo por otra forma en caso de que... No, lo soliciten ellos. Seguir en Geld. Y si nos vamos a mi cashback, ahora van a ver que tengo pendiente por cobrar 45 pesos. Y puedo ver el detalle de por qué está pendiente, que es lo que acabamos de subir. Pero bueno, así de simple. Van juntando el acumulado. Y una vez que llegan a los mil pesos, se retira tu dinero con un código que nos van a dar para poner en el cajero. Y lo retiramos desde cualquier cajero. Así de simple. Bueno, como vieron, es una aplicación muy simple de usar. No tiene complejidades. Y además cargamos el ticket de una forma muy simple. Les mostré el ticket anterior que cargué. Cómo me devolvieron ese dinero. Y además los primeros desafíos que te dan para ahorrar, juntar los primeros 250 pesos. Y bien te creas la aplicación. Ahí yo hice un par de desafíos. Me faltan algunos otros. Pero bueno, espero que les haya gustado esta alternativa. Una opción increíble de ahorro que llega aquí a Argentina. Bueno, los leo en los comentarios. ¿Qué les parece la aplicación? Si se la van a bajar. Si ya la tenían. Y si les gusta, bueno, que les muestre estos tipos de alternativas. Que bueno, son aplicaciones que nos van a beneficiar en el día a día. Los leo en los comentarios. Y recuerden que está el link para que descarguen la aplicación en la caja de comentarios. Y si sos nuevo por acá, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres ni bien suba un nuevo video. También, no se olviden, les dejo acá mi Instagram para que nos puedan seguir desde ahí. Porque hay otros contenidos que vamos subiendo que obviamente no se ve aquí en el canal. Soy Fabrizio Cosi y nos vemos en próximos videos de Geek News.